Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 y bueno vamos a por ese amago de rabona, vamos a enseñar un poquito Bueno para ello vamos a necesitar un jugador de 5 estrellas, vamos a ir a elegir jugador un momentito para que, bueno todo aquel que no sepa que Hundiendo el joystick derecho hacia adentro, vamos a poder entrar a este menú, donde podremos comprobar que efectivamente Cristiano tiene 5 estrellas en filigranas Ahora nos vamos a ir al campo de entrenamiento, directos al grano, estáis viendo el mando como es, hacer el amago de rabona Bueno yo voy a explicarlo hacia la derecha, vamos hacia la derecha, pulsamos LT o L2 y pulsamos B más A y cambiamos el sentido Bueno yo creo que es demasiado complicado porque hay que tocar varios botones como para explicarlo todo de carrerilla Pero yo creo que con los ejemplos que estoy mostrando en todas las direcciones, hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha y en oblicuo también Bueno vamos a poder hacer este tipo de cosas, por ejemplo pararnos en seco es lo que hace especial este amago de rabona de una manera bastante elegante No vamos a poder meter goles como este de rabona, como el de chilena que acabáis de ver Vamos a poder hacer, bueno, incluso, bueno, sombreritos, bueno, estáis viendo ahí una cuatemiña también, ¿no? Lo podéis combinar, ¿no? que es lo bueno de este amago de rabona Es que podéis combinar el amago de rabona con, bueno, pues con todo tipo de regates o prácticamente todos los regates, ¿vale? Podéis hacer un amago de rabona y después un sombrerito mismamente Bueno, ya estáis viendo, bueno, yo os estoy mostrando unos cuantos, ¿vale? Pero podéis hacerlo con el que vosotros queráis, ¿vale? O sea, combinarlo de la forma que vosotros queráis De ahí depende, bueno, ya vuestra imaginación, vuestra originalidad Decir que este amago de rabona también se puede hacer con X más A en Xbox O cuadrado más X en Playstation, ¿vale? O sea, lo podéis hacer con ambos botones, ¿vale? O sea, con el de tiro y luego pase O centro y luego pase, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Yo estoy poniendo varios ejemplos de cómo, de qué es lo que hago con Cristiano Este sombrerito que me encanta, la verdad es que queda muy elegante Y luego, pues una vaselina, incluso podéis rematarla de chilena, ¿vale? Una ruleta, una marsellesa Podéis hacer, bueno, yo suelo hacer uno que me habréis visto hacer Pues un montón de veces que es amago de rabona Bueno, fijaros, este gol, por ejemplo, para marcar goles de tacones también viene muy bien Yo suelo hacer un combo, ¿vale? Que suele ser amago de rabona, waka waka y después verbat of spin, ¿vale? Que lo estáis viendo ahora, ¿vale? Esto es lo que suelo hacer, lo voy a volver a repetir Y os voy a dejar unos ejemplos para que veáis cuándo es bueno hacer este amago de rabona, ¿vale? Cuándo es bueno y cuándo es efectivo Y si os parece, vamos a verlos Bueno, yo os pongo unos ejemplillos, ¿vale? Para que lo veáis más claro cuándo hay que hacer ese amago de rabona Tenemos esta ocasión en la que nos vamos con Cristiano Y veis que el defensor está demasiado pegado a nosotros No lo hagáis porque entonces perderéis la posesión Veis ahora cómo se ha abierto el defensor Y ahora es el momento de hacerlo Veis que estamos rodeados por cuatro defensas Y fijaros dónde se quedan, ¿no? O sea, se esparcen, por así decirlo Porque el amago de rabona es pararnos en seco, ¿vale? De una manera un poco más espectacular, ¿vale? Se puede hacer de muchas maneras pararnos en seco Pero el amago de rabona es mucho más espectacular Mucho más cómodo si controláis este regate, ¿vale? Bueno, tenemos otra ocasión Vais a ver ahora también cómo el defensor está separado de nosotros Si estuviera más pegadito Estaría mejor hacerle un verbatope spin, por ejemplo, ¿vale? Pero al estar separado Lo mejor que podemos hacer es pararnos en seco O un amago de rabona ¿Por qué? Porque ese defensor seguramente se tirará al suelo ¿Vale? En segada Y es lo que vamos a tratar de hacer nosotros, ¿vale? Librarnos de esa defensa con un amago de rabona Bueno, tenemos aquí otro ejemplo Esta vez nos vamos por la banda Y más o menos por esta zona Es bueno hacer el amago de rabona Y combinarlo con otro regate acto seguido, ¿vale? Ya puede ser o bien un waka waka O bien una ruleta de Zidane Una marsellesa O algún tipo de regate, ¿vale? Más que nada para despistar al defensa Ya veis que no sabe por dónde vamos a salir ¿Vale? Y nos deja prácticamente solos, ¿no? El centro, digamos, del área Nos la deja sola Para que, bueno, pues un pequeño centrito Y remate de cabeza Llega el momento del pase Fijaros Como está en carrera Ibrahimovic Y fijaros como me paro en seco En este caso con un amago de rabona Y acto seguido ¡Pum! Lanzamos el centro, ¿vale? El pase alto, ¿vale? Y es una buena forma de hacerlo, ¿vale? Con este pase alto Con este amago de rabona Y después un pase alto O un pase incluso raso, ¿vale? Una Y Además viene muy bien para También para hacer una dejada, ¿vale? A un compañero Bueno, en modo club sobre todo, ¿vale? Haces un amago de rabona Y un pase, ¿vale? Con la A o con la X Tranquilamente Haces una pequeña dejadita Incluso con la Y, ¿vale? Un pequeño toquecito Y dejas solo a tu compañero Si estás en el área, ¿no? En ese caso estábamos demanejados Bueno, más Tenemos otro amago de rabona Y ahora lo que vamos a hacer Es cambiar la dirección Fijaros Cambiamos la dirección Aquí, ¿vale? Vamos a hacer el amago de rabona Aquí Y vamos a cambiar la dirección Totalmente Porque, lógicamente Lo suyo sería Seguir avanzando Y, bueno Intentar tirar Pero fijaros lo que hemos hecho Le hemos hecho un amago de rabona Y hemos cambiado la dirección Radicalmente Dejándole al descubierto El primer palo del portero Que incluso el portero También se despista ¿No? Porque se recoloca Fijaros como está colocado Pum Nos cambiamos Y ya sabéis que En este juego además Se la zampa mucho 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 En exceso Diría yo Por el primer palo Tenemos más Tenemos El momento de hacer Otro amago de rabona ¿Vale? Y lo que decía antes Si están demasiado juntos Los defensas Y hacemos el amago de rabona Se nos echarán Encima ¿Vale? Por lo tanto Una marsellesa Está bien ¿Vale? Una marsellesa O cualquier tipo de regate Además se suele provocar Bastante penalti Con este regate Cuando están tan cerca Hacéis un amago de rabona Y acto seguido Hacéis otro regate ¿Vale? Y normalmente Bueno Si no os vais Si no os zafáis Bueno pues El árbitro suele pitar penalti Y por último Bueno Lo que muchos estáis pidiendo ¿No? Ese amago de rabona Y tiro de rabona Bueno Para hacer esto Lógicamente Desde esta zona Bueno a mi me sale más fácil No quiere decir que desde el otro lado No se pueda ¿Vale? Pero desde esta zona Es donde tenéis que hacer el amago de rabona Y luego lo que tiene que ocurrir Es que el portero Salga ¿Vale? Que el portero salga Si no sale Será mucho más complicado No quiere decir que no se pueda ¿Vale? Simplemente es que Bueno pues Normalmente este tipo de gol Se suele hacer cuando El rival está un poquito Ya desquiciado ¿Vale? Y hace cosas como sacar al portero Cuando no debe Etcétera Etcétera Y bueno pues Se suele hacer desde esa zona del campo En la que os he enseñado Y yo creo que Bueno más o menos Ya está todo Ya digo No es necesario Para utilizar el amago de rabona No es necesario Hacer un combo Pero si que viene bien Que practiquéis alguno Bueno ya veis Todo se trata de práctica De hecho para ese último Disparo a puerta Con el centro ¿Vale? O sea Amago de rabona Y gol de rabona Se hace con el botón de centrar Y os recomiendo Que pongáis los centros En manual Para que os salgan Más fácil ¿Vale? Y deberéis de apuntar A la portería Para Os recuerdo también Que este amago de rabona Necesitáis un jugador Que tenga 5 estrellas En filigranas Para poder hacerlo Y Y Nada más Espero que haya sido completo El tutorial Que no quede ninguna duda Ya digo Si no os sale Es cuestión de que Practicar 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 Y más practicar Os recomiendo también Que lo hagáis primero En la arena ¿Vale? Que lo hagáis en el campo De entrenamiento Y después Cuando lo tengáis dominado Totalmente Ya lo haréis Ya lo podréis hacer online ¿Vale? Ya sabéis chavales Like al vídeo Gracias por todo vuestro apoyo Un saludito Y nos vemos en el siguiente Chao 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 ¿Quieres aprender Tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero Yo que abonido Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA Ren garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Ey yao Es el plaf para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete Número el FIFA No 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 Gracias.